La diputada Larisa Montiel Luis del PAN solicitó licencia para separarse del cargo a partir de enero para buscar la candidatura a la presidencia municipal de Piedras Negras. El gobierno, en cualquiera de los niveles de este ejercicio, pero sobre todo el gobierno municipal de Piedras Negras, se ha separado absolutamente de la ciudadanía. Hay un rechazo, un desdén del ciudadano respecto del gobierno. Esto no puede suceder en ningún espacio que nosotros pretendamos mantener en orden. ¿Por qué? Bueno, pues porque no es la represión y no es el aislamiento de la ciudadanía, sino el trabajo conjunto, lo que debe marcar la pauta de servicio, que es para lo que fueron creados los órganos municipales de gobierno. Es un proceso de designación el que fue aprobado por la Comisión Permanente y corre a cargo de esta, la designación de las candidaturas. Esto no es nada más una designación por dedazo, como podemos pensar. El Partido Acción Nacional se ha caracterizado porque los procesos, incluso los de designación, sean democráticos. Es decir, primero existe una convocatoria abierta a la ciudadanía en general para que quien desee participar lo haga. Con la Cámara de Gerardo López para RCG Informo, Eduardo Sarabian.